¡Hola la banda! ¿Cómo andan? Espero que estén bien amigos Pues bandita es sábado, sábado de Hot Wheels, sábado de cacerías Hot Wheels Así que pues un sábado más que fuimos a Valderas, fuimos a cazar buenos precios Incluso como ya se la saben suelo comprar lotecitos de Hot Wheels Y cayeron muchas piezas muy chidas banda ¿Cómo empezamos fuerte? Porque cayó por ejemplo este Ferrari Vean qué bonito Ferrari Este es el Ferrari, veamos Es el Ferrari 612 Scagletti El Scagletti, un Scagletti al dente Vean nada más qué bonito su temacocos banda Este me costó 25 pesitos, es un Ferrari que sí trae sus detalles como podrán darse cuenta amigos Atrás no trae nada de detalle, atrás visiblemente se le ven un poco los detalles Ligeramente, ¿por qué? Porque ya se está cayendo la tampografía un poco Ya se está despintando Pero es un Ferrari que valió mucho la pena la compra por 20 pesitos Seguimos con un Mazda muy bonito que es este Un Mazda de Police Vean nada más este RX-7 Mazda Está bonito pero me gusta más el otro RX-7 Igual vamos a ponerlo por acá Sabe uno de los que me gustan Bueno, en este caso no tanto por el color Pero los Ford GT Este modelo de Ford GT me gusta mucho Este no tanto Pero es una buena pieza, es una pieza muy bonita que salió en el lote Que por cierto un lote que me vendió una chica que se llama Jessie Que por cierto me dio un muy buen lote y a muy buen precio Entonces se le agradece mucho También venía este Golf No miento, este Golf ya lo compré aparte Este es un Aston Martin con tampografía Golf Vean qué bonito Aston Martin en color blanco De tampografía Michelin Vean aquí, número 99 Color naranja, clásico de Golf También el azul, ya ven que también en azul salen Uno que también me llamó mucho la atención fue esta Esta Stude ¿Cómo se llaman estas? Esta es la US Enterprise Perdón por la pronunciación amigos Vean esta navecita, qué bonita está Está curiosa Venía ahí en el lotecito Y pues nos la vamos a llevar También, por qué no Uno que es como de serie Si no me equivoco lo que me decía ella Que es este De Hot Wheels de Tommy Jerry Este carrito Este me salió como No recuerdo si en 30 pesos No lo sé banda Pero pues aquí está Vean Qué bonito Tommy Jerry De carrito La verdad no conozco mucho Ese Uno que también ya tiene sus Bueno no De hecho este es como del año pasado O incluso de este año Es esta nave De voz De ahí de la película de Disney Pixar Vean nada más qué bonita está El armadillo ¿No? El famosísimo armadilla Armadillo Creo que este después bajó mucho En la reventa bajó Ya no se cotizó tanto Como se esperaba creo yo Pero pues es una pieza Que está a muy buen precio Aún todavía la encuentran banda Sale otro más De Disney Este barquito de Mickey Que es la segunda variante Banda Perdón Esta es la primera variante Amigos disculpen Este es en color café La parte de abajo De este barquito Es el color café Entonces también salió este Y aquí vamos a ponerlo Un Ferrari más banda No sé si ustedes Conocerán este Ferrari Bueno por lo que me explicaron Este es un Ferrari No recuerdo Cómo me dijo el chavo Es que ese chavo Se ve que le sabe un buen Ese sí es un maestrazo De los Hot Wheels Pero es el de Tomashima Exactamente banda Se llama Tomashima Este Ferrari Vean Es un Ferrari Y este me salió Creo que en 30 pesos Banda Entonces Pues vamos a ponerlo Para acá Porque ya sé Para quién es Uno más que agarré En otro lotecito Fue este Lamborghini Huracán Vean nada más Qué bonito Lamborghini De hecho sus llantas Son de goma Se ve que aquí Lo taparon con resina Lo rezanaron No le pusieron este Yo creo que se pasaron Aquí en el hueco Era más pequeño Y por eso le pusieron resina Pero el casting Como tal está muy bonito Sus llantitas de goma De este Lambo Y pues vamos a ponerlo Por acá Probablemente se vaya A la colección Uno que ya lo tengo Y me vuelve a salir En un lote Es este Este bonito Este es un clásico Nada más que como Deslumbro un poco Banda Déjenme checo Aquí que es Este Ay No se le ve Ah ese es un Impala Banda Es un 64 Impala Vean nada más Qué bonito Con sus flamas Está muy chingón Este está muy bonito También salió En el lotecito actual Un Skyland Banda Que yo no había visto Es este Skyland Este bonito Skyland Vean Es un 1971 Nissan Skyland 2000 GTX Vean nada más Qué bonito De Matchbox Matchbox Hace cosas muy bonitas Su color está muy bonito Como aperlado Un gris aperlado Muy chido O metálico Diría yo Está muy bonito También este Como lo vean ustedes Está muy chido No seguimos Con otras trocas Porque salieron Las dos Salió esta F-150 Falta la negra Bueno Otra vez falló Otra vez se me fue La onda Con lo de siempre Banda Disculpen Vean Aquí volvió a salir Esta troquita azul Y también me salió La roja Esta Ford F-150 Custom Vean también Aquí está la variante roja También está muy chida Esta troca Me quedo más Con la color negro Estas también están bonitas La verdad Están muy chidas Vamos a ponerla Por acá Nos salió también Esta que me llamó Mucho la atención Vean esta Yo creo que la voy a adixar A la colección Es esta 2016 Colorado Chevrolet De Matchbox Está muy bonita Esta pieza Una troquita Bien detallada Muy bien Muy bonita La verdad Yo no la había visto Hay muchas piezas Que en realidad Yo no conozco Que gracias a los lotes Estoy conociendo Banda Entonces Muchas de estas piezas Como podrán darse cuenta Las conservo Uno de los que me llamó Mucho la atención Que es Metal Metal No recuerdo el nombre De esta pieza Yo pensé que era de Batman Pero no es así Banda Pero está muy llamativa Esta pieza Es Metal Metal Está pesadita Como evidentemente Se ve que es Metal No trae el nombre De casting como tal No sé si ustedes Ustedes que son conocedores Un público conocedor Banda Tenga información De este bonito coche De este bonito clásico Yo pensaba que era Como les digo De Batman Pero no No es así Este es otro carro No sé si Alguien de ustedes Me regalará información Amigos Y saben que carro es este O de que modelo O de que De que De que está inspirado Está muy bonito La verdad Me llamó la atención Venía ahí en elotecito Un Camaro También vuelve a salir Aquí vean Han salido muchos Camaros En los En este En los lotecitos Que hemos comprado Pero este Camaro No había salido En esta variante Entonces Yo quiero pensar Que este probablemente Sea de un 5 pack Por la Pacha que se le ve Que no trae mucho Mucho detalle Probablemente Un Hondita Que se me afigura mucho Al de Al ¿Cómo se llama? Ay Al este del Del Mr. Bean El El Morris El Mini ¿No? Este Hondita También De Matchbox Está muy bonito En color azul También se me hace Una pieza muy bonita Este bonito Honda Un 1976 Honda C B C C Un clásico También muy bonito Banda No seguimos amigos Porque me salió otro Que también el compa Luigi Me dijo de este Que es una buena pieza Pero no recuerdo El nombre de esta pieza ¿Es metal metal? No me acuerdo Como me dijo Que se les llaman Estos Banda Pero dice Que son piezas muy chidas Que son de competición ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Martin Racing Parece que dice Pero él me dijo Otro nombre Son de Racing De competición Pero tienen otro nombre No recuerdo el nombre Banda Si alguien de ustedes Lo recuerda Por favor Se lo pido Que me lo dejen En los comentarios Pero está llamativa Está pesada Está larga Vean A comparación De por ejemplo Del Honda Creo que le llega Como a la mitad Yo creo que está A la mitad No sé si se alcanza A percibir Ya poco a poco Iré mejorando La cámara Banda Porque como me dice Por ahí el compa gordo Se ve muy de cercas Y es que si yo lo alejo Pierde mucho La ¿Cómo se dice? Se va a ver muy feo Banda Entonces Se va a ver feo Y Por eso no lo hago Pero nos seguimos Porque sale este Vean Este de Angry Birds Creo que estos Casting De hecho son dos Creo que estos Ya tienen sus añitos Si no me equivoco Ya las tarjetas De donde venían Ya son viejas Vean Viene el pajarito Y viene este No sé cómo se llame Veamos si viene el nombre Dice ¿Cómo dice? Robio Entertainment Mattel Malasia No viene el nombre Como tal De este De este pajarito De Angry Birds Y este es como un puerquito No sé si me equivoco Vándale Como ustedes sabrán Pues yo ni siquiera Veía caricaturas Desafortunadamente Por aquí sale uno Muy chido Que es el troncomóvil Vean nada más Qué bonita pieza De troncomóvil Qué bonita pieza El de Pedro Picapiedra Y el de Pablo Donde iban Ahí entran las patitas Y está muy chido Este troncomóvil Creo que este valió Mucho la pena Me gustó Yo creo que lo voy a anexar Uno más De Jurassic Este salió De Jurassic Jurassic World No sé cómo se llame Banda Vean nada más Está muy chistoso No me gusta mucho La verdad Honestamente no es mucho De mi agrado Pero pues Vamos a apartarlo por acá Y seguimos Banda Hemos limpiado un poco La zona Banda Aquí el espacio Y vean Este también lo agarré Este parece que es metal Metal Me llamó la atención Porque también está pesado Y este también es como De carreras Incluso yo pensé Que era como un bocho Por la parrilla La parte de enfrente Como que siento yo Se le asemeja un poco Pero no es así Banda Esta es otra pieza También está muy bonita Me llamó la atención Y pues La vamos a poner Por acá también No sé qué pieza sea A ver Vamos a ver Si aquí abajo dice Es un Fiat Banda Es un Fiat 500 Otra que me acuerdo Me dijo Este compita de Luigi Me dijo que era un Fiat Está muy chido La neta Qué chido Se ha aportado la banda Luigi Da buenos precios La neta Solo que es llegarle Tempra Si alguien de ustedes Me están viendo Y lo conocen Les recomiendo Que lleguen temprano Banda Si quieren agarrar Cosas chidas Nos seguimos Porque por aquí Nos sale este bonito McLaren F1 Si no me equivoco El F1 GTR Banda Vean en su color gris Este color Esta variante En lo personal Me gusta demasiado Es de mis favoritas Junto con la que es Como color verde Un verde menta Digo yo Si no se dio Como un verde Un verde hierbabuena Chicle hierbabuena Creo yo No sé cómo decirlo Bandita Yo sé que Se escucha cagado Pero Ustedes sabrán A cuál me refiero A qué variante Está muy chingona Una de las que también Me llamó mucho la atención Es este Mustang Vean qué bonito Mustang Está muy muy bonito Este Mustang Me llamó mucho la atención Este Yo soy más de Mustang Este es un Custom 2018 Mustang GT Soy más de los clásicos Honestamente Pero también este No me desagrada Está bonito Un Porsche De Hot Wheels Este lo tuve en Matchbox Y este sale el Safari De Hot Wheels Este Porsche Vean Este es un Safari Pero es de Hot Wheels Creo que en lo personal Es que los dos están bonitos Tanto este Como el de Matchbox Creo que ahí los dejo Los dos Están en un empate Uno chido también Que fue muy buscado En su momento Y creo que hasta la vez Todavía Es este bonito Lamborghini Cyan Como lo ven Como lo ven ustedes Color naranja Es el 37 Cyan Vean qué bonito Está también Un color naranja Muy bonito Este yo lo llegué A tener su primer variante Que fue la color verde Como un verde olivo Nos seguimos con otras Tres piezas Que salieron chidas Como es esta moto Esta moto está muy chida Aquí está motito Pasémosla por acá También nos salió La Ducati Vean Esta Ducati También está muy bonita Es como una tipo Digo yo Como una tipo cross No estoy muy seguro No sé mucho de motos Y por último Sale esta otra Honda Banda Como la ven Esta Honda También está muy chida Muy bonita también Una Honda Que si en lo personal Me gusta mucho Es como tipo chopper Creo yo Está muy chida Esa variante también Esa piecita de moto Nos seguimos Con tres piezas Que ya nos las apartaron De hecho es para Una chica que conozco Del Tianguis Es esta Volkswagen Es esta Volkswagen Vean esta es la Cool Combi Banda Esta es la segunda vez Que me cae Tengo tres De hecho tengo una Que le pertenece al Pinky Que la tengo guardada Y esta es la que me volvió a caer Por aquí sale otro bochito Banda O sea ya van varias veces Que se me cae No sé si es por lo mismo De que está muy pequeño Es este bonito bocho Que parece túnel Está muy chistoso También ya me lo Ya me lo apartaron Junto con este otro bocho Ya saben ustedes Que los bochos Están muy cotizados Están muy buscados Y como no Si son bien bonitos Los bochos también Y vuelven a caer Otros bochitos Como estos Como los ven Banda Este con tampografía Good Gear Lo tuve como en Matchbox Pero ya no lo tengo Y nos seguimos Porque todavía Faltan algunas más Como este bonito Lamborghini Esta es la segunda variante Esta es la segunda variante Que me cae del aventador En color rojo Tiene sus detallitos mínimos Pero eso es lo de menos Vamos a guardarlo por acá Y nos seguimos Con esta maquinita Que la compré En Balderas Esta es una maquinita Muy chistosa Banda No sé si ustedes La conozcan Está muy chistosa Esta dice Paco Aquí en la parte Esto va a metal Dice Maddie en China Pero está pesadita No sé De qué marca sea No sé Si esta es la marca De Paco No lo sé Pero está muy llamativa Y pues la agarré Por 10 pesitos Banda Esa sí la compré Aparte En un puesto de chácharas Puesto de chácharas Igualmente ahí En Balderas Nos seguimos Porque nos vuelve a salir Este bonito Porsche Vean nada más Qué bonito Porsche Este es un bonito Porsche En color azul Creo que lo tengo también En su variante Naranja No roja Roja que por ahí Debe de estar Aquí nos sale Este bonito Que esta pieza Si no me equivoco Es un Ford Focus Exactamente es un Focus Creo que le faltó detalle No parece un Focus Como tal creo yo Así a simple vista ¿Verdad? Pero pues Aquí la vamos a poner Al momento ¿Ustedes cuáles Se está gustando más Banda? Déjenmelo en los comentarios Y nos seguimos Con este bonito Corvette Este sí es de los que Les digo que Aparté Aparté el azul Y este también Me dan ganas de apartarlo Porque la verdad Este modelo de Corvette A mí en lo personal Se me hace muy muy chido Pero pues ya veremos Ya veremos Qué hacemos Nos seguimos Banda Porque ya casi terminamos Con las piezas Que venían en este lote Y está Este bonito Akura Este es un NSX Si no me equivoco No No es cierto Es el Integra Perdón amigos El Akura Integra Por aquí Nos sale Este bonito Honda Que ya lo tengo En la colección Pero este es El segundo Que me ha caído Bueno el primero Que me ha caído Como tal En un lote Está muy bonito También Vamos a pasarlo Por acá Un Fiat Fiat muy bonito Los Fiat De Matchbox Se me hacen muy bonito Se ven muy muy bien Creo que están muy atinados Muy muy chidos Me gusta demasiado La parte de los De los rines El color La tampografía El modelo del carro Como tal Del turbo Me gusta mucho De este Fiat Vamos a seguirnos Un ¿Cómo se llama? Un Por el logo de este De aquí Enfrente Un comotón de hervir Si no me equivoco O me estoy equivocando Por ahí Corríjanme amigos Ustedes que son conocedores Creo que aquí también Yo aprendo mucho de ustedes En los comentarios Cuando me dejan sus comentarios Los leo banda Y aprendo mucho De ustedes también Vean este bonito Japonés Es un carro japonés Es un Mazda Sabana RX7 Que de hecho Tengo dos variantes Cayeron en amarillo Bueno La blanca La agarré aparte Y la amarilla Venía en elote Vean Que bonito Ford Bien detalladito La parte de atrás Y pues aquí están cerrados Los faros Y aquí también La variante en color blanca Muy bonita Pieza de Honda Vamos a seguirnos Banda Porque ya casi terminamos Y se vienen Las últimas piezas Bueno Son seis piezas más Vean por ejemplo Vuelve a salir Un Lamborghini Banda Un Lambo Este es el Huracán También en color morado Está muy chistoso Está chido Está chido La verdad Están muy bonitos Los Lambos A mí en lo personal Los Huracán Son mis favoritos Como este Lambo Vean En color morado Está muy chido Y pues es una bonita Pieza también Y también sale otro Por acá Vean este Datsun Es una Datsun También La segunda Que me ha caído Perdón Es una Nissan Fireable Se parece mucho A una Datsun Creo yo Pero ese es otro casting Nos seguimos Porque nos sale Este bonito Ford GT Que yo creo que Este sí lo voy a guardar Para mí Que me gusta mucho Este Ford GT En color azul Yo creo que este Lo voy a apartar De una vez Porque a mí Los Ford GT Me gustan demasiado Y este Ford GT En color azul De Matchbox No es la excepción Banda Pues como ven Ustedes Creo que estoy Haciendo un poco Largo este video Pero es que Son varias piezas Amigos Uno de los que También me gustó Mucho banda Es este bonito Porsche 911 RS Vean nada más Que bonito En color azul Este también Ya está apartado Este ya me lo apartaron Nos seguimos Con dos piezas Que me llamaron Demasiado la atención Amigos Y espero que ustedes Tengan información Al respecto Esta pieza No sé si viene En alguno De blister Normal Así como Cualquier otro casting No sé La verdad Este yo no lo había visto Si ustedes Tienen la información Por favor Les pido Que me dejen Aquí en los comentarios No sé Donde salga Banda No sé Si sea Evidentemente Quizás sea un carro Fantasía O quizás Está inspirado En un carro real Pero si les pediría Que por favor Me dejen información Y es que está bien Pequeñito Vean Comparen Así es banda Y pues de las piezas Que yo me pienso Que dar banda De las que yo pienso Guardar Déjenme se las muestro Para terminar el video La verdad Que estuvo muy chido Son piezas Que a mí me gustaron Mucho Desde un principio Que las vi Y por ejemplo Está este Corvette Que a mí este Corvette En lo personal Me gusta mucho Este modelo de Corvette Vean nada más Que bonito Corvette En color azul Sus cristales en azul Bien tampografiado Bien detallado La parte de atrás Nos quedaron a deber El detalle Pero el carrito Como tal Es muy bonito Hay varias variantes De este Corvette Esta es la que es azul marino Que también la pasamos Vean este Chevrolet Corvette ZR1 convertible Que bonito está Este lo vamos a anexar Lo vamos a guardar A la colección Junto con este otro Lambo También Los Huracán A mí me gustan mucho Junto con los Gallardo Vean Y este es un Gallardo Y este es un Gallardo Banda Se le parece un poco Al Huracán Creo yo También este Es de un 5 pack Si no me equivoco No sé si llegó A salir en Blister Pero pues también Lo vamos a guardar Lo vamos a anexar A la colección Este Lamborghini Y nos seguimos Con otro Lamborghini Más Como les digo Estos lotes Los he agarrado En balderas Vean Este le pusieron Sus gomas Banda Son llantas de goma El casting es básico Pero le pusieron Sus gomas Y lo rezanaron Con Aquí se ve Que lo rezanaron Con resina Banda Les pusieron resina Creo me dijo el chavo Pero pues no pasa nada Este también Este si es un Lamborghini Huracán Para que vean Cambian un poco Vean Pero ambos están Cuadradones Por así decirlo Nos vamos a seguir Con unos más De TV series Que como yo no les sé Miren Este por ejemplo Este Charger De rápidos y furiosos Es como un custom Por así decirlo Por la franja Un Tunet Muy bonito Este Charger La verdad está chido Me gustó el motor No me había caído En blister Pero vean Ya cayó Y lo vamos a anexar Uno de los que a mi Me gustan demasiado Que es este Porchecito Banda Este Porsche Tunet También está muy chido Este yo creo También lo vamos a anexar Lo vamos a guardar Vamos a darle Una buena limpiadita Porque está un poco Empolvado Pero lo vamos a guardar También en la En la colección Este 911 Tunet Que también es un Porsche muy bonito Y se vienen Los TV series Para terminar el video Amigos Ah bueno Todavía faltan Los dos Los dos Este que más me gustaron Vean este de Mickey Ya les estoy enseñando Por aquí Vean El barquito de Mickey Este es el que es Color negro Con blanco Esta si no me equivoco Creo que es la primer variante La segunda es la café Ahí está el barquito De Mickey Este de Batman Que honestamente No sé que onda Donde salga Pero lo voy a guardar ¿Por qué? Porque tengo un amigo Un vecino de por aquí Que le laten un buen Estos de Batman Y se lo voy a Se lo voy a guardar Ese compa Otro más Que también vamos a guardar Para la colección Es este DeLorean Vean nada más Que bonito DeLorean Está Está muy chido Este DeLorean Este creo que Para el Isaac Ahí de Ahí de la ¿Cómo se llama? Del juguetrón Ahí vamos a hacer Un business con este Y seguimos Con este de Mario Kart Que este de sin duda Lo quiero anexar Para mi colección También Lo voy a guardar Viene bien detallado Vean este de Mario Kart También está muy bonito El carrito Está la M de Mario Los colores Del Mario Bros Y por último Se vienen las dos Piezas pesadas Creo yo Bueno Este de lo personal Me gustó mucho Este casting Vean nada más amigos Este es un Mustang Es metal metal Yo creo que ya tiene ratito Este Mustang GT 1996 Vean que bonito está Le faltó detalle atrás Pero el carro está bonito Entonces este Este la verdad me gustó Y por último Terminamos con esta Bonita Golf MK2 Si no me equivoco Es Veamos La Volkswagen 90 Pero si me parece Que esta es la MK2 La que está un poquito Más cuadrada de atrás De Matchbox Es una belleza La verdad Esta la compré Con el buen Luigi Ahí de Valderas Y es una pieza Muy bonita La verdad Me gustó demasiado Vean La parte del toldo Su llantita Atrás de refacción Bueno Que nada más está así Pero está muy bonita Esta pieza Que es la segunda Golf Que cae en un lote Y pues Está chido Pues banda Los invito a que se suscriban Le den like Comenten Y me digan aquí Que les pareció el video Gracias por su apoyo Y Ulala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!